Cosas que he aprendido... Hostia, parece un hortelano. Cosas que he aprendido yéndome de vacaciones en lo que al cultivo de bonsai se refiere. Que no debemos descuidar nuestros árboles, parece de perogrullo, pero ojo, que también debemos descuidarlos. Me explico, a ver si puedo dar la vuelta a la cámara... Me explico, como decía, analizando lo que ha sucedido en los arbolitos, o analizando lo que cae de otros arbolitos. Ahí hay un saco que pienso llenar de 100 litros con restos de almendras y de almendro. He recogido ya las potables y es lo que me ha dado por fruto este verano, este maravilloso almendro, además de la magnífica sombra que le da a todos esos arbolitos. Bueno, descuidarlos y no descuidarlos. Hay que descuidarlos porque van y se ponen a crecer como locos. Cuando llegas después de 15 días, este Populus alba, que creo haberle pinzado tres veces en la temporada, tiene todo esto. ¡Ojo! He abierto un poco el foco para que podáis ver la longitud de las ramas. Eso ha hecho que engrose el tronco. Tiene año y medio. Este álamo blanco que... Bueno, año y medio, ¿no? O sí, abril de 2021 en las lagunas de Ruidera. Bueno, pues eso, que crecen. Y que crecen sanos. Lo mismo le ha pasado a este... Esto era... Es bárbaro este arce. Creo que es como llama cabellera de león. Unas hojitas pequeñas, preciosas. Ha crecido bárbaro. Le han crecido todas las ramas. Y ha engordado tronco. Creo que fueron cinco veces las que pincé ese... Pumila. O almo siberiano. Chus, mira... Le hice lo que me comentaste. La evolución al injerto por aproximación. Ya me dirás cómo quito este... Este engrosamiento le fui cortando un poquito por aquí. Sigue, obviamente, esta más gorda. Esta es la rama injertada y esta es la que viene de aquí. Bueno, el caso es que... Que es a lo que íbamos. Fijaos cómo han crecido y... Fijaos cómo han crecido. Eso hay que volver a... A pinzarlo. Fijaos en este roble. Estoy hablando de 15 días, ¿eh? Lo tenía todo controladito y pinzadito. Mirad este roble. Este roble ha empezado a crecer por aquí porque por aquí se lo come... Una avispa malévola. Este endrino. Ojo con la rama de ese endrino. Ahí hay una selva. Este es un Ilex también. Y fijaos cómo crece. Yo creo que el caso de este es... Buscan la luz que no tienen. Este está recién trasplantado o injertado en el sustrato. Fijaos lo que hacen los pájaros. Bueno, pues eso. Y bueno, es que no sé, no me cansaría de enseñaros. Fijaos este... Este es un Atropurcurium. Al que fijaos cómo le han crecido las ramas. Pues eso, que si los descuidamos... Mira. Qué barbaridad. Bueno. El palmatum que está acodado aquí. Ha empezado a crecer y 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 a crecer. Y se ha ido al cielo. Se ha ido al cielo con el almendro. Y ha engordado. Ha engordado el tronco y ha lignificado. No os digo nada de ese limonero y esos... Megundos que crecieron ahí. Espontáneamente, de forma espontánea. Y la higuera. La higuera está súper pinzada y mega pinzada. Y vuelta a pinzar. Y fijaros qué tronco, cómo va engordando. Bueno, esa es la razón por la que hay que dejarlos. Por la que hay que descuidarlos. Descuidarlos controladamente, está claro. Por la que no hay que descuidarlos. Pues porque hay algún... Mirlo, que te quita el riego y te jode una de tus piezas más queridas, que era este Berberis, que me encantaba. Y que está con un secón de padre y muy señor mío. Lo tengo recuperándose en agua. A ver si lo conseguimos. No sé yo. Y porque hay una bandeja de ellos, este también, me le quitaron el riego. Y bueno, es un BOG. No le tenía excesivo cariño, pero ya lo veis. Y hay una bandejita también de pequeños que he perdido. Porque los mirlos le han retirado el riego. Fijaos la... Cómo está la hierba Luisa. Ese tronco... Bueno, pongo las manos para que veáis más o menos el grosor. Es un dedo, un pulgar de grueso. Pero es que fijaos dónde se va. Mirad cómo crecen mis aceitunitas. Van a buen tamaño. Tengo doce. Una buena cosecha. Este es mi único pino sano. Bueno. Y fijaos la de frutos que le está echando el kumquat. Un montón de ellos. Hay un montón. Pequeños y grandes. Espero que se conserven. Todo esto, todas estas sorpresas. La recuperación de este pino incluida. Pues ha sucedido. Estando de vacaciones. Voy a seguir limpiando. Y la pregunta es pinzar o no pinzar. Porque fijaos a qué época... En qué fecha estamos. Y... Tengo que volver a pinzar todo. Bueno, todo no. Pero casi todo. Ya me decís un saludo. Hasta el próximo vídeo. Bienvenidos a los que regresáis de vacaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!